¿Cuándo estás? ¿Podrías tu espalda? ¿Tus manos de mentira? ¿Cuándo te pensaba? ¿De qué sirvió lo que te hace? ¿Para qué te quedas? ¿Y no recuerdo de todo? ¿O ahora no me haces nada? ¿Me ha avanzado en la vida? ¿Tú lo que quieres? ¿Vas a buscarme? ¿Vivas a llorar? ¿Por qué con mi mamá? ¿Se quise bajarme? ¿Qué me sacó ya? ¿Tú en todas las cosas que me haces? ¿Era será muy tarde? ¿En la mesa extraña? ¿Por qué un amor? ¿Este lo fácil es que me diga? ¿Y me haces tres horas? ¿En todas las cosas que cualquier hacía? ¿En la mesa extraña? 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 Hay que no me desviar